Eeey le nene! Llevo el baile, toco el mtole el baile Ya idea!!! Ey bucoj... NO NONONONONO!!! EEEEY ¿Que huerga? ¡Quere caller! Uy muerla de guerra, que seas pesada ¿Que huerga? ¿Que huerga? AAAAAAAH ¡Que huerga, llevare! ¡Que ruro con palma! Pupo! Me mató a goza a boeta Me daré goza a nogar a goza Gracias.